Hola mi gente. Hoy Curiosi Vlogs les trae. Los 10 lugares más peligrosos del mundo. No te acerques al número 6 porque morirás. Nuestro planeta es un lugar fascinante y hermoso que jamás deja de sorprendernos con su diversidad y variedad. Es el hogar para magníficas montañas, volcanes impresionantes, ríos majestuosos, desiertos interminables y muchas cosas más. Aún así, a pesar de toda la belleza que nos ofrece el mundo exterior, no debemos olvidar lo peligrosa que puede llegar a ser la naturaleza. Hoy en Curiosi Vlogs te hemos preparado la lista de los lugares más temibles y peligrosos del mundo. Si te gustan las vacaciones extremas, estos lugares son para ti. De lo contrario, te recomendamos verlos solo en las fotografías. Número 10. Valle de la Muerte, Estados Unidos. Si la Tierra es nuestra casa, el Valle de la Muerte definitivamente es su horno extremadamente caliente. Este impresionante desierto es el lugar más cálido del planeta con la temperatura más alta registrada de 56,7 grados. Incluso la persona más resistente del mundo en estas condiciones se agota rápido. Un ser humano sin agua solo podría vivir ahí durante 14 horas. Número 9. Desierto de Danakil, Eritrea. Ácido sulfúrico hirviendo y gases, calor abrasador y lava en acción. No es una descripción breve del infierno, sino el desierto de Anakil en Eritrea. Los volcanes activos están allí por doquier, el termómetro asciende a 50 grados, mientras que desde las profundidades de la Tierra se emiten gases tóxicos. Es un lugar escalofriante pero su belleza alienígena atrae a muchos viajeros. Si de pronto decides ver Danakil con tus propios ojos, ni pienses ir allí sin un guía experimentado. Número 8. Monte Washington, Estados Unidos. La cima de Monte Washington es el lugar donde soplan los vientos más fuertes del planeta. La velocidad máxima registrada allí es de 327 kilómetros por hora. Y si le agregas la temperatura de 40 grados bajo cero y las constantes nevadas, las condiciones resultan ser bastante duras. A pesar de que la altura de este monte es de tan solo 1917 metros, una persona en la cima de esta montaña experimenta las mismas sensaciones que un alpinista en la cima del Everest. Número 7. Volcán Sinaun, Indonesia. Es un volcán activo en la isla Sumatra en Indonesia. Las erupciones suceden aquí con una frecuencia catastrófica dejando miles de personas de pueblos cercanos sin hogar. La lava llenaba los alrededores en 2010, 2013, 2014 y 2015. La última erupción fue el 27 de febrero de 2016. Gases, lava y cenizas se expulsaban a la altura de 2.500 metros. El volcán empezó a destruirse de tanta actividad. Solo podemos adivinar qué es lo que le espera a esta área más adelante. Número 6. Isla de la Quemada Grande, Isla de las Cobras, Brasil. Esta isla ubicada en la cercanía de las costas de Brasil se considera la isla más peligrosa del planeta. Y todo porque esta isla es habitada por las serpientes más venenosas del mundo, Botrops. La densidad de la población de las serpientes en la isla es de 5 serpientes por metro cuadrado. Hace tiempo aquí solían vivir los vigilantes del farol pero todos fallecieron después de ser atacados por víboras. Desde entonces el farol funciona automáticamente y las autoridades de Brasil les prohibieron a los turistas acercarse a este lugar tan peligroso. Número 5. Valle de la Muerte, Kamchatka, Rusia. En Rusia también existe un Valle de la Muerte, en Kamchatka. Está ubicada al lado del famoso Valle de los Geysers. En este territorio se registra una concentración de gases venenosos elevada, todo lo vivo en esta área está bajo un gran peligro. Las plantas y los animales mueren, y los seres humanos empiezan a sentirse mal de inmediato, les da fiebre, sienten mareos y escalofrío. Número 4. Atolón Bikini, Islas Marshall. A primera vista, una isla paradisíaca perdida en el océano, ¿verdad? Así solía ser Bikini hasta que Estados Unidos empezara a probar en su territorio armas nucleares habiendo evacuado a todos sus habitantes. Las pruebas terminaron pero la isla jamás volverá a ser la misma. En su territorio se registra un nivel de radiación muy alto, y no se recomienda pasar allí mucho tiempo, ya que hay riesgo de desarrollar cáncer. Número 3. Depresión de Afar, Etiopía. El volcán Ertaei, en la región de Afar en Etiopía, es uno de los volcanes más peligrosos del planeta. Pequeños sismos constantemente sacuden esta región formando numerosas cimas profundas. Esto sucede porque hay dos lagos de lava en el cráter del volcán, donde el nivel de lava cambia constantemente provocando terremotos. Número 2. Lago Natrón, Tanzania. Puede lucir como un paisaje fuera de este mundo, pero esta foto surrealista en realidad es una foto del lago Natrón en Tanzania. Los niveles de sales y alcalí en el lago son tan altos que cualquier criatura viva se expone a un gran peligro solo por entrar en contacto con el agua. Por obvios motivos, está estrictamente prohibido bañarse en este lago, pero incluso si deseas admirarlo desde una distancia prudente puedes hacerlo solo por un corto plazo porque el fuerte olor a sulfuro de hidrógeno que emana de su interior te ahuyentará. Número 1. Parque Nacional Madidi. Ubicado en Bolivia, a pesar de tener el nombre de parque que invita a visitarlo con toda la familia, ese lugar es el hogar de las variedades de plantas más venenosas y tóxicas que existen. Por si fuera poco, está lleno de animales peligrosos y muy agresivos. Muchos excursionistas han fallecido en ese lugar, por deshidratación, intoxicación o el ataque de algún animal. Una vez más. Es un placer compartir otro video más con ustedes y si fue de su agrado, no duden en darle like, y suscribirse. Hasta pronto. Les saluda. Curiosi Vlogs. Curiosi Vlogs.